Hoy he vuelto a mi terruño Terruño que tanto quiero He vuelto con mi cantar Con mi cantar y mi carga de recuerdos Tierra bendita y querida Y querida donde cobije mis sueños Donde un día la esperanza Si la esperanza puso a volar los recuerdos Aquí nací con la infancia Aquí crecí con la infancia De aquellos cantos primeros Apoyado en mi familia En todos ellos y en los amigos sinceros Todavía vive en mí Todavía vive en mí El lucero mañanero El susurrar de los ríos El susurrar de los ríos Y el canto del becerrero Yo estoy aquí grabado en mi corazón No olvido las serenatas No olvido las serenatas Porque soy serenatero Y no olvido las parrandas tampoco Porque he sido parrandero Con serenata y parranda Con serenata y parranda Y mis cuatro compañeros Fui curtiéndome de vida Fui curtiéndome de vida Fui curtiéndome de pueblo Del pueblo del que aprendí Del pueblo del que aprendí Porque es el saber supremo Mi canto nace de allí Nace de allí De su gente y sus copleros Yo salí de tus entrañas Pueblo querido Y en mi corazón te siento Por eso nunca te olvido Por eso nunca te olvido Por más que me encuentre lejos Yo he vivido tu alegría Querido pueblo Y también tu sufrimiento He compartido contigo He compartido contigo Mi canto en todo momento Y por eso aquí les digo Y por eso aquí les digo Que es muy hermoso el reencuentro Aunque mañana me iré Aunque mañana me iré Con la procesión por dentro Pero no importa, no importa Cuando me vaya No importa cuando me vaya No importa si yo me pierdo Porque ustedes van conmigo Porque ustedes van conmigo En mi cantar y en mis versos Y nunca les digo adiós Les digo adiós Tan solo digo hasta luego Gracias terruño querido Terruño querido Gracias que tanto te quiero